Tamara Crespo Muy bien, ¿y sigues en la radio? Sí, 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 seguimos con el programa Entre dos luces de Radio Nacional de España y yo sigo haciendo la sección de libros Muy bien Cuatro temporadas ya llevamos Me alegro, enhorabuena Y de hecho el último programa lo he dedicado a este libro que es Ojuana, la reina que dormía bajo el mármol que lo presentamos Amigos, estamos aquí en Urueña en la Villa del Libro en el Día Internacional del Libro ¡Acompáñadme! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos, que me ha tocado la sección de Entre dos luces. ¿De qué va? Es una biografía de Juana I de Castilla. Una biografía muy literaria, muy bien escrita y muy bien documentada. De Juan Manuel Olcese, un historiador vallosoletano. Le tendremos aquí a él y a la editora del libro, a Lorena Carbajo también. ¿Qué día va a estar? ¿Qué día va a estar? 23 de abril, a la una de la tarde, en el centro de Lea de la Villa del Libro. Muy bien. Pues aquí estaremos y... Es posible. Seréis bienvenidos. Muchas gracias y seréis bien hallados. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.